Tras las declaraciones de Kevin Chapin, alias el Kevin en una conocida serie, fuimos en busca de Alex Bisuete, quien personifica al Brian. ¿Qué nos tiene que decir el actor al respecto? El Brian nace, o sea, de la absoluta nada. ¿A qué me refiero? Katrina me llamó para que haga el personaje y todo. Ella solo me dio el nombre. Mira, este es el nombre y queremos que sea así de barrio. Y yo, ay, chévere, bacán. Yo ya venía haciendo muchas otras cosas, ¿no? Que en radio, agarré de todos lados, ¿no? A partir de lo que ya tenía, más la observación, que ya venía un personaje y así fue que nació el Brian. ¿Qué algunos dicen que nace del elenco de la señorita Laura? Sobre todo lo dice Kevin Chapin. Ah, él lo dijo, uy, amigo Kevin. No, somos panas, somos panas y, o sea, ahora, a todo esto, si nos ponemos historiadores, el Brian nace de las redes sociales, de memes peruanos y colombianos. Yo tengo una anécdota muy bacán. Cuando vino Bad Bunny a grabar acá, que yo grabé con él una canción. Sí, niña, yo estoy bien, me gustó. Exacto, entonces yo grabé con él, entonces conversamos y él me dijo, ah, Brian, tú, Brian, qué risas, ah, claro. Y yo le pregunté, pero, Brian, pues tú, sí. Y él me dice, claro, Brian, en todos lados hay Brian. No es que existió uno y es ese y yo soy él. No. Hay otras personas que dicen, no, el que pega primero pega dos veces. Pero no es cuestión de despegar, es cuestión de hacer bien tu trabajo. Yo hago bien el mío. Kevin, imagino, también está haciendo bien el de él. Yo no he visto, no he podido ver. En todo caso, pues, Alex Bisuete, el, bueno, el personaje de Brian, no nace en la señorita Laura. Yo recuerdo, y esto nadie me va a dejar mentir, ahí va a empezar a la Laura, que pase, no hagas relajo, Laura. No, yo sé, estoy muy consciente que ahí dentro de los sketches que nosotros presentábamos en el teatro cuando yo trabajaba con Laura, existía el Brian, sí, el nombre de este personaje que hacía Kevin, que ahora, imagino, tengo entendido que es el mismo que está haciendo acá, pero se llama Kevin ahora, se llama como él. Pero existía ahí, y chévere, pero no es que tú dices, no, wow, es que ese es, y ese fue, no, él nació ahí, y ahí yo me lo robé, porque yo no tengo nada que ver con ese Kevin de allá. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.